Esploras, vas a ver barcos Estamos arriba de una Sartu Explorer 260 Una lancha de consola central Capacidad para 14 personas El rango de potencia puede ir con un 150 hasta 450 caballos Este es un fondo que diseñó Oscar Gembe Es un fondo de mucha B Por eso lleva potencia Menos de 150 caballos no podes utilizar en un fondo de estos El estilo de afuera parece un tracker Pero tiene mucha B Lo cual hace que corte bien la ola Es una lancha muy ágil Te da un confort de navegación Cuando salís al río La Plata que venís arriba de la ola Navegás con ola de hasta un metro cincuenta La navegás a fondo y la lancha no golpea Se comporta bien Es placentera la navegación Está construida en fibra de vidrio No tiene nada de madera Espejo, todo es todo en fibra Hoy en día con un esqueleto central Insuflado en poliuretano expandido Y son cuatro piezas que se arman De serie sale con consola central Con esta disposición Con la torre esta Y un butacón trasero Esta está con butacas La original estándar Viene con un butacón doble Reversible como para pescar para el lado de popa No, la lista de opcionales en este tipo de lanchas Es interminable Porque tenés desde, no sé Estas bares Las torres estas Que son de aluminio Hasta, no sé Techo rígido Bueno, instrumental Hoy en día Es terrible también lo que hay Sí, hay muchas lanchas armadas Por el tipo de lancha Para carga Y movimiento de personal Entonces tenemos Consolas más chicas Más traseras O gente que se dedica a la pesca Pedido Totalmente atrás la consola Sin el banco de De popa Se configura según el uso A la necesidad, ¿no? Sí, tenés toda una configuración Que lateralmente a la consola Tenés buenos pasillos laterales El asiento de popa Se baja Como para poder arrimarte al agua Para levantar la pesca Más cómodo Y los pescadores Viste que quieren ir siempre Lo más atrás posible Para levantar lo que pescan No, es bastante customizable Es a pedido del cliente Los colores La configuración La vamos armando en conjunto Somos muy flexibles en eso Comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo Sí, esta embarcación Está con un Honda 225 Cuatro tiempos Hay armadas también con 150 Ya a partir del 150 Navega muy bien la lancha La homologamos para los 450 Generalmente para la versión Que es cabinada Que tenemos En otro momento Te vamos a mostrar Tenemos una versión cabinada Que es así Es más pesada Entonces ahí por ahí Necesitas un poco más de potencia Pero en esta potencia ¿Con este 225? Con este 225 Es una lancha Que andan los 39-40 nudos La probamos recién Estándar Sin nada raro No, el motor es un caño Es Vitec Que es un motor de última tecnología Entrega mucha potencia Muy suavemente también Entonces anda muy bien el motor Sí, sí Nosotros equipamos Todo con motores Honda Y está apuntado por ahí Para alguien que busca Algo más deportivo De pesca Que realmente lo usa En el río La Plata Es ideal Para ese tipo de gente Después se puede usar Para esquiar O hay mucha gente Que va ahí bien a Carmelo Entonces Travesías Todo eso Es una lancha cómoda Que tenés mucha capacidad De carga En esta lancha Hemos cargado Cuatriciclos O traslado Nosotros tenemos una isla En el San Antonio Que llevamos Todas las provisiones Las llevamos con una lancha De esta Sí, está aprobada Por prefectura Para 14 personas Y viaja muy cómodamente Sí, nosotros estamos Hacemos hace unos cuantos años En el agua Y con el uso Y la práctica Te vas dando cuenta Que es lo que la gente Que es lo cómodo Que es lo que realmente sirve Entonces, bueno Estamos buscando siempre La mejor alternativa Sí, se puede poner en contacto En la guardería En el salón de ventas Están ahí en exhibición Las pueden ver ahí Incluso hay unidades de prueba La pueden probar Y lo mejor de esto Es la navegación Que con cualquier tipo de viaje Navegás La practicidad Y lo cómoda Que es la lancha Comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo Y después de haber conocido En detalle La Explorer 260 La primera embarcación Del nuevo astillero Sartú Que mostramos en esloras Pasamos A los comentarios finales Se trata de una embarcación Que tiene 8 metros de eslora La manga alcanza Los 2 metros 25 El puntal 1 metro 10 Y cala Tan solo 70 centímetros El rango de potencia Establecido para esta embarcación Va desde los 150 A 450 HP De potencia Tiene un tanque De combustible De acero inoxidable De 220 litros Y está habilitada Para 14 personas La Sartú Explorer 260 Tiene un diseño El cual se denomina Central Concept Tan característico En otras industrias Y que aquí en Argentina Viene ganando adeptos Permanentemente Su diseño Se caracteriza Por la gran personalidad De estilizadas líneas Que se proyectan A lo largo De toda su eslora También Por las proporciones De su mando central Con techo semi rígido Y la estructura Que lo sostiene Las comodidades A bordo De esta embarcación Son múltiples Y pueden distribuirse En los asientos de popa Delante de la timonera O en el gran Open de proa Ofreciendo Un muy generoso Espacio Multipropósito Sirve para Para carga Para transportar Más personas Para espacio de pesca Como también Para poner una mesa Desmontable Que sirva a este sitio Para comidas A bordo de la embarcación El puesto de mando Con dos butacas Individuales Dos posiciones de altura Y buen apoyo Para los pies Es otro de los puntos Destacables De este producto La posición de manejo Los comandos A alcance de las manos Y la visibilidad Panorámica 360 grados Ofrecen la posibilidad De navegar Cómodos Seguros Y con el control Total de la embarcación También el asticiero La ofrece Con un asiento Doble Y respaldo Con dos posiciones Debajo de los asientos Viene preparado Un espacio Para poder transportar Una conservadora Esta unidad Que te estamos mostrando En esloras Está motorizada Con un motor Honda Fuera de borda Cuatro tiempos De 225 HP De potencia Se trata De una excelente Máquina japonesa De 6 cilindros En B Y 24 válvulas 3,5 litros De desplazamiento Y cuyo peso Alcanza Los 286 kilogramos Está equipado Con el sistema Blast Que mejora La aceleración Enriqueciendo La relación Aire combustible Ahora Si les parece Veamos algunos datos Obtenidos Durante la jornada De navegación Donde gran parte De la misma Fue realizada En el río San Antonio A 3.800 RPM La lancha Naveó En el orden De los 25 nudos En tanto A 6.000 RPM Régimen máximo Alcanzamos Los 40 nudos De velocidad final El consumo Estimado En condiciones Normales De navegación A velocidad crucero Está en el orden De los 21 litros Hora La embarcación Es sumamente confiable Mantiene siempre Una correcta Actitud de navegación Es dócil En los giros Y corta con suavidad El oleaje Es estable Consistente Y robusta Concluyendo Tenemos que decir Que la experiencia De Martín Sartú De tantos años En el río De haber navegado Infinidad de embarcaciones Y de conocer Como pocos La demanda De los clientes Se plasman En esta embarcación De 8 metros De eslora Que tiene un plus La marca De un apellido Que sabe hacer Muy bien Las cosas En la náutica Comunidadnautica.com Sumate Sé parte De este mundo De un apellido De un apellido Gracias Empezión